Seguimos con Noticias Globovisión Deportes Continuamos con más de Noticias Globovisión Deportes y como ya lo anunciaba en el bloque anterior ya en estudio acá en Globovisión nos acompaña Andrea Armada, karateka venezolana, campeona suramericana bueno entre parte de sus títulos no me voy a extender para no restar tiempo de lo que va a ser esta conversación Andrea, ¿cómo estás? Bienvenida una vez más acá a Globovisión Muy bien, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos Bueno, arrancar hablando de lo que se conoció hoy por una foto del mismo ministro del Deporte que publicó, que se había reunido con ustedes para parte de lo que va a ser la planificación de este 2018 Cuéntanos un poco pues qué se habló allí Sí, bueno fue una reunión enfocada básicamente en mi caso en planear las competencias del 2018 y cómo va a ser el tema de los recursos para la misma la respuesta fue que van a hacer una serie de evaluaciones planificar todo ese aspecto para ver cuáles se van a aprobar y cuáles no ¿De esto va a depender tu participación en lo que va a ser el Open de París? Lo pregunto porque leía ya declaraciones tuyas que decías que quieres participar en lo que va a ser esta competencia Sí, bueno, estoy esperando a ver si se logran salir estos recursos La verdad el Open de París es una competencia muy importante, es para este año, el año pasado también asistí y bueno, estoy esperando a ver si se logran dar los recursos para poder asistir Hablando de recursos, ayer conversábamos con Andrés Madera, también karateka venezolano y él mencionaba la importancia que es para ustedes esa generación de relevo pues foguearse bastante en el exterior con todas esas competencias que hay en lo que es el año Más allá de lo que son los recursos, ¿cuál es tu planificación para este 2018? Bueno, este 2018 yo voy a llevar, seguir llevando mis dos categorías en paralelo la categoría juvenil y la categoría adulto Este año es muy importante porque comienza el proceso clasificatorio como tal para las Olimpiadas de Tokio 2020 y por primera parte planeo participar en las Premier League de París, si Dios quiere la Serie A de Guadalajara, también dependiendo del tema de los recursos en Dubái y en Austria Adicionalmente, bueno, todas las competencias principales que se dan en América que son el Campeonato Centroamericano, el Campeonato Suramericano, el Campeonato Panamericano tanto en juvenil como en adulto Y bueno, también este año hay dos competencias muy importantes que son los Juegos Centroamericanos y Juegos Suramericanos que también espero poder tener la dicha de participar ahí Sin embargo, todo esto va a depender pues de que esos recursos se aprueben Sí, sí, también, también obviamente estoy buscando recursos por mi lado recursos privados de cualquier persona que me pueda ayudar en ese aspecto Pero bueno, esperamos poder, tengo la mente muy positiva para poder participar Ya que lo mencionas, ¿qué tanto se ha movido lo que es ese patrocinio? Mucho más allá de los ministerios, ¿cómo ustedes los atletas? Bueno, no hay que negar que es difícil porque todos sabemos cómo está la situación ahorita en Venezuela y tener un patrocinio privado ahorita está bastante complicado De igual manera, sabes, no se pierden las esperanzas se sigue buscando tanto interno como externo Conversábamos contigo el año pasado y nos mencionabas que por lo menos en ese 2017 estabas enfocada en lo que era esa transición de la etapa juvenil pues ya a la adulta Cuéntanos un poco pues cómo sigue en lo que es esto ya para este 2018 y cómo te fue en lo que fue este 2017 Bueno, este año 2017 fue bastante positivo para mí Logré, como bien dijiste, manejar ambas categorías la categoría juvenil y la categoría adulto Logré, luego de un año bastante ardo y bastante agitado en cuanto a las competencias quedar de número 46 en el ranking mundial adulto entre las primeras 50 del ranking lo cual me permite para este año poder participar en estas Premier Leads que te estaba comentando Y bueno, mi categoría juvenil también me fue bastante bien asistí al campeonato panamericano, al campeonato mundial y a nivel nacional quedé de primer lugar en la Copa Internacional Simón Bolívar que fue en diciembre, el año pasado aquí en Caracas en la categoría adulto participé en esta categoría solamente y bueno, gracias a Dios logré alcanzar el primer lugar Precisamente quería preguntarte de eso ya en esta categoría adulta tuviste una actuación destacada y frente también a una contrincante también muy destacada ¿Es un envión anímico para lo que va a ser este año? Sí, bueno, haber alcanzado ese primer lugar en la Copa Internacional Simón Bolívar de alguna manera u otra me da ese empuje para poder llevar este año 2018 con muchas ganas de seguir siendo una buena exponente de Catá tanto en Venezuela como en América y poder dejar así el país en alto Hablar de ese resto de exponentes que te acompañan ¿Cómo ves lo que es la actualidad de esta disciplina hoy en día en Venezuela? Bueno, el karate tiene muy buen nivel a nivel de Venezuela actualmente nos encontramos compitiendo en estas Premier Leagues que te comentaba, atletas de muy alto nivel y que llevan también mucho tiempo en la selección nacional tales como Antonio Díaz, Andrés Madera y también hay una nueva generación que está empezando a participar como Freddy Valera también está un atleta que lleva bastante tiempo también en la selección Giovanni Martínez por lo menos nosotros somos los que estamos tratando de participar en estas Premier Leagues y bueno, en la generación de relevo también hay muchos jóvenes que se demuestra el nivel que están dando y bueno, se había demostrado en la Copa Internacional Simón Bolívar hay muy buen nivel de karate Bueno, para seguir hablando lo que va a ser puesto este año 2018 que apenas arranca nosotros primero vamos a hacer una pausa pero no se aparte pues en breve continuamos con más antes les recordamos que si quiere dejarnos algún comentario lo puede hacer a través de la pantalla